Más que todo, mucha iluminación, vamos a ver mucho la parte de las cejas, de las pestañas y lo más ideal para mí es la preparación de la piel. Parte importante de este taller, preparación de piel, aplicación de productos y el finalizado, ¿cómo sería? Para un maquillaje espectacular. Para un maquillaje de noche siempre hay que fijarlo, lo más ideal es fijarlo para que dure toda una noche y los productos que uno utilice, esa es la clave. Los productos y los primers también para el párpado superior, para que dure mucho más tiempo la sombra. Más que todo, mucha gente no quiere. Más que todo, mucha gente no quiere. Más que todo, mucha gente no quiere. Bueno, técnicas y tendencias en maquillaje aquí en el periódico El Sol. Gracias por ver el video.